Un día despertamos y el mundo se había detenido. Nos quedamos sin palabras. Supimos que debíamos actuar. Porque aprendimos que la responsabilidad va más allá de lo que pensamos. La responsabilidad nos lleva a preservar la vida. Nuestro equipo se mantuvo unido en momentos duros. Y resistimos todos juntos. La voluntad de salir adelante fue el incentivo para ser creativos, reinventarnos y continuar. Y así lo pasamos todos. Juntos, haciendo nuestro mejor esfuerzo. Teletrabajo, apoyo psicológico, todo lo que cada uno necesitaba. Fue realmente un soporte vital para nosotros. Nadie se podía quedar atrás. Decidimos salir con la convicción de aportar con todo lo que fuera posible. Esta vez era diferente. No como siempre lo habíamos hecho. Esta vez sentimos la responsabilidad de ir más allá. Estábamos con miedo, sin poder salir de la casa. Estuvieron pendientes de nosotros. Nos apoyaron con canastas de alimento. Nos dieron fuerza para poder seguir enfrentando la situación. Reactivamos el sector de la construcción, levantando nuestra mejor obra, Ecuador. Bueno, lo primero que se viene a la mente en estas situaciones así es cerrar. Ahí fue cuando recibimos la asesoría. Y tuvimos la esperanza de salir adelante. Con las herramientas comerciales y la tranquilidad financiera que nos brindó Dicensa, ellos fueron parte importante de esta reactivación. Una empresa cero emisiones es el sueño de todos los que tenemos un compromiso con el ambiente. Hacia allá vamos. Hemos venido trabajando para lograr este objetivo sostenible. Fortaleciendo nuestra labor ambiental con acciones concretas con el compromiso Neat Zero, queremos preservar la vida en el planeta, cumpliendo con nuestro trabajo de manera sostenible. La situación mundial, lejos de detenernos, nos motivó a ofrecer nuevos productos. Uno de ellos es Ecopack, para que nuestros clientes tengan la oportunidad de construir reduciendo el impacto ambiental. Hoy más que nunca entiendo que la responsabilidad va más allá del compromiso de ser mejores cada día. Es estar presente para construir con una visión sostenible que nos lleve a preservar lo más importante en nuestras vidas.